¡Munkey King! ¡Eso fue increíble! ¡No puedo creer que te volviste a... Oh, esto es raro. No eres Monkey King. Je, me lo dicen mucho. Monkey Kid, ¿verdad? ¿Cómo te... Jeje, tu bastardo es una manaclava, amigo. No, cualquiera puede levantar esa cosa. Uh, perdón. ¿Quién eres? Macaac. De hecho, sí que se ve el Macaac. Esa vez mi nombre completo. Bueno, nos vemos después, MK. ¿Puedes enseñarme esa cosa increíble? Uh, ¿lo tienes ya, un maestro? Pensé que Monkey King no entendía nada. Oh, sí, sí. No, él es... Pero no se puede entender demasiados maestros, ¿no crees? Estoy seguro de que Monkey King está de acuerdo con menos un poco más. Um... ¡Sí! 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 ¡Era totalmente cool con él! Je, excelente. ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! Gracias.